Un saludo a todos los malauristas de Venezuela. Este es el primer tutorial de la propuesta de este mes. Más que un truco, es la explicación de cómo elaborar unos elementos que son muy sencillos, económicos y prácticos para incluirlos en un show. Y es un acto completo y voy a explicar en qué se va a hacer el acto. Tomen los platos chinos que mayormente lo utilizamos para la iniciación en el circo con los niños. Para muchos es una pendejada. Hay gente que le agarra el toque a la primera. Hay gente que le toma tiempo, pero a la final es sencillo para cualquiera. Entonces lo que decidí, tomando ideas, robando, inventando, creando, experimentando, a la final es un acto que inventé yo. Nada es original y hubo ideas de otras personas que me inspiraron a crear mis propias ideas. Entonces lo que hice fue lo siguiente. El primer elemento es esta vara. Es como de un metro sesenta, más o menos, un metro sesenta. Creo que era una carpa vieja que alguien dijo aquí en la casa la cubrí con tape para cable eléctrico blanco y rojo y así dice más colorido, no se ve tan caimán. Aquí en la punta, esto que se ve aquí verde es un pincel, un simple pincel sin la brocha, lo agregué en la última parte y le coloqué tape. Aquí se ve el tape, lo hice de manera caimán para quien pueda ver cómo lo elabore. Y aquí, por aquí puede girar el plato. Este tiene como la punta más redonda, este un poco más blanco, usted tiene que buscar uno que sea el adecuado. El segundo elemento es para el balance del plato en la boca. Esta es una pieza de goma de un grupo de magia que alguien me regaló, pero a la final no sirvió para nada y tomé una pieza de caucho. ¿Qué se puede utilizar que sea accesible? Una chola. Pueden cortar un pedazo de la chola, aquí como rombo, porque la chola la pueden morder, atraviesan la vara, en esa pieza, no sé, cuatro dedos, digamos, cuatro dedos que tengan espacio para atravesar la vara de plato chino y morder y después con tape hacen el refuerzo que quede fuerte y lo que les queda después practicar la posición para mantener el balance. Y el último y el más importante es este sombrero. Esto es un embudo con muy corriente para líquido en la punta, corte una vara de un plato chino, aproximadamente cinco dedos, le agregue tape en la parte de abajo para que quede un poco más ancho, que esto es lo que agrego en el tope del embudo y le agrego tape, bastante tape para que quede fuerte y a la final quede bastante estable. Esta liga le abrió hueco a los lados, ahí calcula que quede en la mitad, más o menos exacto. Es una liga que se utiliza para vestuario. No utilicen liga para china, esa roja, o porque esa lastima cuando te lo colocas. El gorrito viene colocado de esta forma y ya lo gradué de una forma que se lo puedo colocar sin graduarlo mucho a un niño de cuatro años, hasta un gordo que tenga la cabeza como un pitbull, sin problema. ¿Qué hago en el acto? Para resumir en conclusión todo el tutorial. Tome el plato chino que es sencillo y hasta una pendejada y hago tres o cuatro trucos, depende del tiempo. ¿Qué es lo que hago? Giro el plato, lo paso a través de la espalda, ahí mismo a través de la pierna, hago un balance en la frente unos segundos. Si tengo el tiempo y le doy bastante velocidad desde el inicio, al final hago el balance en el dedo, pa, lo cacho y termino esa secuencia. Desde el inicio hago esa secuencia directa de cuatro movimientos. Si el tiempo no me da, hago tres. ¿Qué es lo que hago a continuación? Giro el plato, lo coloco a la punta de esta, de la vara y hago un balance en la nariz, ya que se ve bastante alto y se ve muy visual. Especialmente a los niños les causa una sensación como de grandeza ahí, como un plato girando ahí a tres, cuatro metros de altura y con su punto más. Después lo que hago, giro, lo coloco en la punta, este que hago en la boca, me siento, doy un giro como con el cuerpo como acostado, me levanto, lanzo el plato, lo cacho, listo, terminé. Vienen los aplausos, utilizo una música que es como de dos minutos inmediatamente, sin preguntarle, sin convocar a nadie, me irijo hacia el público, alguien que ya haya pillado antes, niño o adulto, lo elijo, lo llevo al escenario, lo coloco en posición de Cristo, eso da para hacer un chiste, le pregunto el nombre rápidamente y ¿qué hago? Le explico, a ese ni le explico, le digo solamente, pon la mano fuerte ahí, te voy a dar el plato, tú vas a ser la estrella, soy partidario de no humillar en público al voluntario con el fin de hacer divertido mi show, le coloco el sombrero, ya colocarle el sombrero, la gente se ríe, se caca la risa, vacila, no tiene que ser nadie con gran habilidad, solamente es apretar la mano ahí y listo, sin moverse, más nada. Giro un plato, los coloco los platos en el piso, giro, mano izquierda, mano derecha, el último en la cabeza, vienen los aplausos, tengo una música que va como en creciendo, terminó el acto. ¿Qué es lo interesante de esto? Que es un acto sencillo, es un acto práctico, económico de hacer, no necesita tanta preparación, un iniciante o alguien con experiencia lo puede montar rápidamente, lo utilizo como marebocas en el show, porque a veces estamos pensando, ah, quiero hacer un acto nuevo, pero no tengo plata, necesito comprar X juguete, o necesito X cosas para el show, estas cosas lo consiguen, salen baratos, justo tienen en la casa, en fin, ahí voy a dejar el link de cómo hago el acto, se ve el acto completo, entonces otra vez, se lo pueden copiar, lo pueden robar, pueden hacer lo mismo, hasta la misma música, si les interesa se las mando, es un acto sencillo, lo pueden incluir en su show, un show de calle, es práctico, cae en cualquier maleta, en un bolso, y el acto con el voluntario, lo puedo llevar a 5 minutos, y ya del inicio, ya tienen un voluntario, que eso ayuda, y agrada, y llama la atención, cuando en el show incluyen personas, para concluir el tutorial, o sea, sencillos, prácticos, que necesitan, 3 platos chinos, 4 varitas de platos chinos, una va para este, que lleva el balance en la boca, la chola, para este necesitan una balita vieja, puede ser incluso un paro de escoba, una vez lo hice así, si le toca viajar a otro lugar, incluso hasta en la basura, se consiguen balas que sirven, un pincel, que no sea punta plana, que sea un poco redondo en la punta, y el embudo, de jugo, liga, tape, para que sea un poco más colorido, y al final lo que le queda es practicar los trucos que se ven en el video, que hago ahí, y agregar esto, de a este video lo que pueden sacar es ideas, pueden tomar el acto completo, o ingeniársela y crear algo diferente, quería proponer esto, porque no quería solamente un truco, ajá, y ahora que hago con el truco, quería que la gente con poca experiencia, y con mucha experiencia, agarraran una idea, y dijeran, ah bueno, de repente puedo hacerme un acto así parecido, que sea un abreboca, sea entre algún otro acto, otra habilidad, una rutina más complicada, esto lo utilizo yo en el primer acto, es el abreboca, no quemo mi mejores trucos, y ya del inicio utilizo un voluntario, lo único negativo que puede ser para este acto, es que si hay mucho viento, se jodieron, no hay chance, pero es práctico, incluso si tienen que viajar de un lado a otro, pueden comprar estos productos en cualquier lado del mundo, y bueno, este es el primer tutorial de muchos, espero que la gente se anote, saluda a todos los panas, mucho práctica, dedicación, creación, y sigamos con los tutoriales.